¿Quién lo diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Si me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face, dance to you I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On replay ¿Quién lo diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¿Quién lo diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Si me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de noche, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face, it's too Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On replay ¿Quién lo diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¿Quién lo diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted you could take the private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de noche, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face, it's true I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe ¿Quién lo diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¿Quién lo diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just to fly away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de noche, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe ¿Quién lo diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¿Quién lo diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face, dance to Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On repeat ¿Quién lo diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¿Quién lo diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás imaginando ¿Quién lo diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face, text to you I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe ¿Quién lo diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a fly away If you wanted, you could take a private plane I can read your mind, I can read your mind De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a fly away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face, it's true I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face, dance to you I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just to fly away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día La luna está llena, mi cama vacía Just to hear me breathe On repeat ¿Quién nos diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¿Quién nos diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just to fly away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién nos diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de noche, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face, dance to I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe ¿Quién nos diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¿Quién nos diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Te imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién nos diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On replay ¿Quién nos diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién nos diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de noche, de noche, de noche, de noche, de día La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted you could take the private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face, it's too I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted you could take the private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face, it's true I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On repeat ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted, you could take the private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de noche, de día, de noche, de día ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face It's true I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On repeat ¿Quién nos diría ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Te imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién nos diría ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written out over your face, it's true Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe ¿Quién nos diría ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día De noche, de noche, de noche, de noche, de noche, de noche ¿Quién nos diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just to fly away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién nos diría ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind I can read your mind What you wanna do It's written all over your face I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe ¿Quién nos diría ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¿Quién nos diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién nos diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face, dance to I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On repeat ¿Quién nos diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de noche, de día, de noche, de día You know I'm just to fly away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que yo estás maquinando ¿Quién nos diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind I can read your mind What you wanna do It's written all over your face I can read your mind I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On repeat ¿Quién nos diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¿Quién nos diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de noche, de día, de noche, de día You know I'm just to fly away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás imaginando ¿Quién nos diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de noche, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face 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 Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On replay ¿Qué no diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¿Quién nos diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién nos diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face, dance to you I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe ¿Quién nos diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¿Quién nos diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just to fly away If you wanted, you could take the private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I've got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién nos diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can't really mind, I can't really mind what you wanna do It's written all over your face, it's true Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe ¿Quién nos diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién nos diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de noche, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face 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 Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On replay ¿Quién nos diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¿Quién nos diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién nos diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face, it's true I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On replay ¿Quién nos diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día